Fernando Larrazá Valbretón es el candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura del Estado de Nuevo León, uno de los más importantes del país. No, señorita, ¿cómo cree? Larrazá Valbretón renació políticamente después de estar fuera de la escena desde el año 2015 y tras ser alcalde de San Nicolás y Monterrey y también diputado local y federal. Cuatro elecciones, las cuatro ganadas y vamos por la quinta. En ese entonces argumentó que salía del servicio público para proteger a su familia. En septiembre del año 2011, mientras Larrazá Valbretón era alcalde de Monterrey, la Fiscalía Estatal de Nuevo León arraigó a su hermano Jonás, acusado de exigir sobornos en distintos casinos para permitir su operación. Jonás aparecía en varios videos mientras tomaba fajos de billetes que eran entregados por los empleados. Él argumentó que era proveedor de quesos en esos puntos y se bautizó como el Queso Gate. Ese escándalo fue público una semana después del ataque contra el Casino Royal en el que murieron 52 personas. Un par de meses después, en noviembre de 2011, Jonás quedó en libertad porque la parte acusadora le otorgó el perdón. Después cambió de residencia a Oaxaca y sufrió un accidente fatal y requiere asistencia médica durante 24 horas, según ha revelado Fernando Larrazá Val, quien está de regreso en la política por la búsqueda de la gubernatura. Soy Claudio Ochoa Huerta y esto es Perfiles 2021 en Latinos.